Dicen que han cerrado la fábrica de acero y que ese hombre que repara autos no volverá a verte Tomó un autobús con rumbo desconocido ajustó las gafas y guardó silencio no volverás a verlo no volverás a verlo Dicen que algunos miran aún la luna y que en la carretera la línea es la espuma no volverás a verlos no volverás a verlos Y hay veces no sé qué hacer cuando suena ese silbato Es el amanecer Y yo solo soy un vago No volverás a verme No volverás a verme Mujer en la sombra 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 Dicen que cerraron la fábrica de acero Mujer en la sombra Mujer en la sombra y yo solo soy un vato, un animal con aliento de pantano, no volverás a verme, no volverás a verme. Sé que es el amanecer y yo solo soy un vato, un animal con aliento de pantano, no volverás a verme, no volverás a verme. Mujer en la sombra, mujer en la sombra, hay amor. Mujer en la sombra, mujer en la sombra, hay amor. Mujer en la sombra, mujer en la sombra, hay amor. Mujer en la sombra, mujer en la sombra, hay amor. Mujer en la sombra, mujer en la sombra, hay amor. Mujer en la sombra, mujer en la sombra, hay amor. Mujer en la sombra, 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 hay amor. Mujer en la sombra, mujer en la sombra, mujer en la sombra. Mujer en la sombra, mujer en la sombra, mujer en la sombra. 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 Gracias.